Música Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apetado Pajarito resabiado suelta ese beso robado Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apetado Pajarito resabiado suelta ese beso robado Música 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 Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito el primer besito que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apetado Pajarito resabiado suelta ese beso robado Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apetado Pajarito resabiado suelta ese beso robado Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apetado